El partido entre Portuguesa Fútbol Club y Deportivo La Guaira, como no, haciéndose ese mítico jugador del Portuguesa Fútbol Club y aquel pentacampeón de la época dorada, hoy me estará acompañando en los comentarios Mayra... ...esta vez Eddie Vargas, la línea de cuatro de los defensas será Daniel... Y arranca el partido señores, mueve el Portuguesa Fútbol Club a través de la jugada, están todos allá en el área, centro, cabezazo, Eddie Vargas señores... ...es el Marquez para, son tres contra tres, va Ricardo Piña, insiste Piña, toca la pelota, no, Ricardo, va a pegar al arco, no puede, la pelota le queda señores, está en el área, el gol, el gol, a las maras... ...se ha subido Bobada, Ursino, Eddie Vargas, Eddie Vargas señores, a salvo... ...y en la tabla acumulada con 56 puntos por parte del Portuguesa Fútbol Club... ¿Tú me apunta más, cabrero?